Un escándalo por estar subsidiando y de por vida a delincuentes. Eso es lo que se ha revelado por parte del gobierno de Gabriel Boric, que ellos habrían aprobado a varias personas condenadas durante el periodo del mal llamado estallido subsidiarlos de por vida con pensiones vitalicias. Lo que era el gobierno tratando de culpar que de alguna manera sería culpa del gobierno de Piñera. Bien curioso. Todo eso en medio de amenazas del Ministerio de Educación del gobierno de Boric en contra de las universidades de que no se atrevan a usar los últimos resultados de las pruebas PAES para aquellos que salen del colegio, en donde estos resultados no fueron muy positivos, hubo un desplome educativo, especialmente en las instituciones estatales, y por lo tanto están diciendo que esto no debe usarse como algo para poder discriminar la entrada de universidades. Cómo usar los puntajes de la gente que le fue peor o mejor para poder elegir quienes entran a una universidad. Inaceptable, dice el gobierno. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver un poco cuáles son las repercusiones de esta decadencia educativa, como también de estas volteretas del gobierno en materia de los llamados presos del estallido. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se ha dado una revelación hace poco, gracias a la prensa, que el gobierno habría aprobado entregar pensiones vitalicias, o sea, subsidios todos los meses de por vida, a varias personas, son cientos en realidad, y dentro de esos cientos que dio, porque eran parte de todos estos llamados presos del estallido, víctimas de la represión, etc., bien cuestionable en todo caso, eso lo que se observó es que dentro de esas personas hay varias que están condenadas, no acusadas, condenadas por varios delitos. Por ejemplo, hay varios casos, ya van al menos 5 con personas por quemar casetas de carabineros, saqueos, amenazas, robos, varias personas que son delincuentes, y a todos ellos les están dando una pensión muchas veces que oscila entre los 500 mil pesos y el millón de pesos todos los meses, de por vida. Para hacer algo que está siendo pagado con los impuestos de todos los trabajadores chilenos, y que el ciudadano común y corriente, que no tiene por qué mantener a otros, se le está sacando dinero para eso, es realmente una injusticia. Y ante todo esto, salió el gobierno Gabriel Boric a decir que esto no, que esto estaba mal, no, que no están de acuerdo, que es raro, que es impresionante como no pueden estar de acuerdo con ellos mismos. Ellos otorgaron esto y empezaron a culpar, y esto lo manifestó Monsalves, de que en realidad el problema era una ley, el problema es legal, que era una ley que viene del gobierno de Piñera. Entonces esto es culpa del gobierno de Piñera por tener eso, no de ellos, por darle eso, no investigar y darles pensiones vitalicias, subsidiar de por vida a delincuentes. Y por lo mismo, iban a tratar de cambiarlo y de mejorarlo, pero que esto era culpa de la ley y ellos no tenían nada que hacer, porque total, si una ley no dice que hay que hacer las cosas de cierta manera, ellos no las pueden hacer así. Tomar iniciativa propia, autocontrol, investigar, hacer bien el trabajo, no, si no lo dice textual en la ley, bueno, el problema es del gobierno anterior. Y eso le ha generado bastantes críticas de la prensa, especialmente de figuras como Tomás Mochatti. No es necesaria una ley para ser riguroso. No es necesaria una ley para ser diligente. No es necesaria una ley para ser responsable. O sea, no me venga a decir, o nos venga a decir a todos los chilenos, Manuel Monsalve, que necesita una ley para estudiar los antecedentes de quienes reciben una pensión de gracia. Es pega de ellos. Y aquí el responsable es Mario Marcel, porque él firma estos decretos junto con el presidente de la República. Ellos son los responsables. No me venga a decir que falta una ley. Es una vergüenza lo que dice Monsalve y una falta de respeto a la inteligencia de los chilenos. O sea, falta una ley para ser responsable y para estudiar los antecedentes de los beneficiarios. Pero qué estupidez es esa. De verdad, es una estupidez absoluta. O sea, le echa la culpa a la falta de ley no haber sido riguroso. La verdad es que a veces los políticos, no es el único, los políticos dan vergüenza con las explicaciones que lanzan. Y es una crítica razonable porque es bien absurdo, bien absurdo eso de decir Ah, bueno, no, no es culpa nuestra que nosotros dimos el beneficio, que nosotros elegimos a las personas y que estamos subsidiándolos con el dinero de todos los chilenos. No, no, el problema es la ley. O sea, si no dice algo textual, es así. Es como cuando usaron de excusa y lo usaron, es la misma lógica, que bueno, el problema de la fundación al principio dijeron no es ilegal, el problema es la ley. Y bueno, no es ilegal, así que lo podemos hacer. Ah, entonces si lo pueden hacer, lo van a hacer igual. Inmorales, ¿no? Inmorales. Pero bueno, eso es lo que se está dando de excusa, ¿no? Y en medio de todo eso, hemos visto también que se está dando una movida por el gobierno en razón de los resultados de la prueba PAES. Ahora, esta es la prueba que antes se conocía como la PSU, y antes tenía otros nombres, ¿no? La van cambiando cada cierto tiempo, pero siempre lo mismo. Y se dieron los resultados, y nos fueron resultados muy buenos especialmente para las instituciones estatales, ¿no? Lo que se observó fue que solo 3 de los 100 mejores colegios son municipales, en realidad el resto son completamente privados. Lo que antes no era así muestra una decadencia completa de las instituciones estatales, y la amplia mayoría de ellos, el 60%, está en la región metropolitana. Centralismo bastante fuerte en eso. Y también lo que se ha visto es que el Instituto Nacional, que antes estaba entre los mejores, y fue el mejor en algún momento, colegios de Chile, ha caído de manera impresionante. Lo que se ha visto es que está en el lugar 267 del ranking de la PAES, cayó 258 puestos en 18 años. Curiosamente, la decadencia va de la mano con las reformas educativas de Bachelet. Algo pasa ahí, ¿no? En muchas cosas también se ha observado que, y yo lo he mencionado muchas veces, el origen de la decadencia chilena fuerte, porque había problemas antes, se da principalmente con Bachelet I, y Lagos al final. También Lagos también comienzan fuerte. Pero lo que se observa es que con las reformas tributarias, laborales y educativas de Bachelet, se plantearon las semillas de la decadencia que vemos ahora. Y todos los problemas que hemos visto ahora comenzaron ahí. Después empeoraron, y los han ido empeorando. Piñera no lo mejoró para nada, lo empeoró. Y Boric aún más. Pero comenzó con todas esas reformas. Y nunca se ha buscado revocar esas reformas. Laboral, de fortalecimiento sindical, artificialmente que generó problemas económicos, fortaleció sindicatos politizados. Eso llevó, por ejemplo, a que MERS se fuera de Chile. Tampoco la reforma educativa, que eliminó cosas diciendo, no, tiene que haberlo de la tómbola, tiene que justamente no discriminar, cómo vas a poderse hacer selección, cayeron los puntajes a nivel de las instituciones, hubo politización en los colegios, también decadencia en la calidad. Y para qué decir, la reforma tributaria de Bachelet, que también aumentó la intervención estatal, los impuestos, y realizó un estancamiento económico que generó poco crecimiento, menos trabajo, y por lo mismo descontento porque no mejora la situación económica del país. Ahí comenzó mucho. También por culpa de la derecha, que nunca lo cuestionó, nunca lo ha querido revocar, ni siquiera cuando tenían la posibilidad de hacerlo, y se fueron constantemente en validar esa estructura. Bueno, está en medio de eso, y como ha habido esa decadencia, como ha visto esa caída en los puntajes, salió el gobierno, en particular el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que es del Partido Comunista, a decir que, y cito, los resultados no pueden ser confundidos con el Simpsons, no son mecanismos de evaluación, no, no, no puedes tomarlo esto como criterio para seleccionar en las universidades, porque esto se lo dijo a las universidades, casi como amenaza, diciendo, ustedes no pueden usar esto para seleccionar alumnos, no, no pueden, que completamente fuera, no pueden, sería un error, eso es inaceptable, y es bien curioso, porque no puede el gobierno tampoco andar dando esas advertencias, bien autoritarios, tampoco tiene la facultad de imponérselo a las universidades, y las universidades deben tener sistemas de selección, a mí no me gusta tampoco que sea en base a pruebas como esa, yo preferiría que fuera un sistema más libre y competitivo, en el cual cada universidad tiene su propio sistema, y al mismo tiempo es tal vez distinto para cada carrera, debo decir que también las pruebas como el Simps, la PSU, la PA, este tipo de pruebas estandarizadas que se hacen en Chile, son bien deficientes, son súper deficientes, y no son, yo diría en muchos casos, nada demostrativas de lo que es tal vez lo que es de conocimiento que se requieren para una carrera u otra, es casi como una prueba estandarizada que tiene también sus tintes ideológicos, especialmente la prueba de historia, entonces es bien curioso, que esto que se está dando ahí, y debería ser algo que deberíamos pasar incluso a eliminar, donde se requieren estos sistemas estandarizados, cada institución debería tener sus propias evaluaciones, y una se prepara para la universidad que quiere entrar a las evaluaciones en particular, como pasa también en Estados Unidos, no que tiene ese sistema, que me parece que es bueno a nivel competitivo, a nivel de la evaluación, financiamiento es otra cosa, pero eso es lo que está haciendo el gobierno, y muchos los han acusado de ser censuradores, de que están tratando de meterse a intervenir en la educación, porque pareciese ser, que luego el resultado del plebiscito, se han sentido erróneamente, empoderados como para tratar de imponerse, y no tendría por qué ser así, porque el resultado de la favor y de la en contra, en realidad fue un rechazo transversal al mundo político, originalmente ganó el rechazo, rechazando la propuesta octubrista, y posteriormente ganó el en contra, rechazando la propuesta corporativista conservadora, de republicanos y chilevamos, y eso significa que hay un rechazo transversal a la política, ahora erróneamente, tras la victoria y el rechazo, los de derecha pensaron que eran mayoría, y podían hacer lo que querían, no fue el caso, y ahora erróneamente, los de izquierda están pensando lo mismo, pero en viceversa, que tampoco es el caso, se van a llegar a un golpe con la realidad después de eso, pero lo que hay que observar con todo esto, es que hay mucha complicidad, porque como lo hemos mencionado tantas veces, la oposición brilla por su ausencia, normalmente este tipo de cosas, ni las podrían hacer, ni se atreverían, si hubiera una oposición fuerte, pero no tiene mucha convicción, la derecha está preocupada de pelearse, a veces entre ellos, a veces luchas de poder, gran parte de ellos le hacen caso al gobierno, otros no van a votar, entonces pasan ese tipo de cosas, realmente lamentable, y por lo mismo el gobierno se atreve a hacer estas amenazas, tan autoritaria, y tratar de meterse en el sistema educativo, pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta decadencia, que se ha visto en el sistema educativo, y también estos escándalos de subsidiar de por vida, a aquellos que son criminales, y que están tratando de culpar al gobierno anterior de eso, que Piñera no fue un buen gobierno, pero bien curioso, que lo intenten culpar de algo que ellos mismos decidieron, todo eso comentenlo abajo, y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Don Kirk, que se convirtió en un suscriptor, más reciente, en decidir hacer, un aporte mensual al canal, a través de la comunidad de YouTube, así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, y gracias a aportes como el tuyo, y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante, y se mantiene independiente, así que si alguno de ustedes quiere hacer, un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo, mirando los comentarios, que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa, comentando, dando like, y compartiendo este video, en sus redes sociales, nos veremos en el siguiente programa, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!